¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Chicos, vamos a empezar y a seguir con la gran aventura. Pero estoy viendo que aquí hay muchos eventos. De momento, mira, ya jugamos mucho evento, me gustó. Pero hay que continuar con la historia principal para ver todas las plantas, para ver todos los zambas. Si, esto ya lo jugué, esto ya lo vemos. Me dijeron que aquí había algo, ¿no? ¿O no? Pues aquí... No, pero esta era la arena, la pirámide. No, no, aquí no era. ¿Dónde está? ¡Aquí está! Ah, es que está dentro de dentro, ¿vale? Pues bueno, seguimos que está... Pero... Antes que nada, chicos, vamos a usar uno de estos. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí todos llenos, entonces... Pues lo tenemos. Vamos a usar este. Sí, lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Y ahora este, ¿ahí se va a quedar? Bueno, pues hay que se quede. Yo no tengo nada de objeción. Vale, pues vámonos para acá. ¡Uh! ¿Reclamamos? ¡Ay, no! Es un video para ver. Vamos para acá, chicos. Que creo que hoy terminamos los piratas, ¿eh? ¿Puede ser que sí? ¡Uy! Sí, súper fácil. ¡Ah! También me dijeron, chicos, en los comentarios... ¡Oh, dios! ¿Qué? Ya podíamos desbloquear una nueva planta. Plantea tu defensa y sobre los zombies, ¿vale? Son todas catapultas. Está... ¡Ah, mira! ¡Eh! Van a llegar aquí. ¡Dios, no! ¡Eh! Pero no me dan la... Los soles. Ok. Había una... ¡Esta planta! ¡Abrir! Abrimos. Abrimos, chicos. ¡Mejorar! Mejoramos. La voy a mejorar. Esta es buena, ¿no? ¿Cómo se llama? La peta cereza. ¿La ponemos? La ponemos, chicos. No sé cómo vaya, ¿eh? Pero bueno, la voy a usar. Vamos a hacer el frijolito. Frijolito. Nos llevamos esta catapulta. Nos llevamos también... ¿Qué podría ser bueno aquí? Aquí no te decía... No, no me dice nada. ¡Alquilar! ¡Ah! Estas son las que puedo alquilar. No, la verdad que no. No me dan buena espina. A ver, tenemos esa. Y aquí había otra que puedo desbloquear o ya no. Creo que no, ¿verdad? Creo que nada más eran esas dos. Pero bueno, la verdad que no importa. Está bastante bien con esas. Y ya. A ver. Oh, eso se parece mucho a Mickey Mouse. Sí, ya no puedo desbloquear absolutamente nada. Vale, no importa, no importa. ¿Qué más nos llevamos? Nos podríamos llevar... ¡Uy, sí! Este me lo voy a llevar. Necesitamos algo más para golpear. ¡Ah, pues esta! Porque si no, pues como crees, primer golpe. Bien. ¿Qué más? ¡Fuego! ¡Fuego! Y nos llevamos... La papa. Sí, ¿por qué no? Está como en la cereza. Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? De seguro. Híjole, pero se van a estar comiendo el frijolito. ¡Meh! No importa. Hay que se quede el frijol. O podría... Ah, sí está bien. Vamos a ver qué tal, chicos. Prepara la defensa. ¿No me dan eso? ¿Por qué no me lo dan ese? Ah, ya los puedo ir poniendo así poco a poco. Híjole. ¡Híjole, híjole, híjole! Vale, pues ponemos esto acá. Que son los principales que nos van a estar ayudando. Ponemos... ¡Uy! Ponemos... Fuego. Fuego. Uno, dos de fuego, nada más. Bonchoic. ¿Pongo pura línea de bonchoic de estos? Pongo, pongo, pongo acá, pongo acá y pongo acá. ¿Vale? Ponemos papas. ¿Sería toda esta línea de papas? Sí, ¿por qué no? Ahí está. Línea, papa. Y ponemos frijolitos acá. ¡Oh! Me está quedando dinero. Bien. Eso me gusta. Y ponemos dinamita. Por si pasan. Sí, ¿no? Pues sí. Pues... ¿Qué más puedo poner? Esto, esto. A ver. No creo que me lo destruyan este. ¿O sí me lo destruyen? Mira, vamos a ponerlo. Y así no lo quito con la pala que me dijeron que con este lo puedo quitar. Así es que... No hay problema, ¿no? Vamos para allá, chicos. A ver qué es lo que pasa. ¿Va a venir una super mega horda de todo esto? ¿O cómo va a ser la situación? ¡Ah! ¡Mira, les pega! Esa no me la sabía, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué este se movió? No lo sé. Y van a estar comiendo frijolito. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera todos! ¡No! ¡Ay, miren estos! Y ahí unos están muertos. ¡Hújole! ¡Ja, ja, ja! Oye, hubiera puesto en todas las líneas... ¡Ah, no! Y mira, se lo dejé ahí medio muerto. Vale. Y aquí no llegó el inútil. No llegaron. ¿Por qué no llegó? No lo entiendo, amigos. No lo entiendo. Vale. Listo. Perfecto. Este se lo van a comer. ¿Se lo comen furtivo? Sí se lo comen. Uy, aquí no tengo para poder atacarlo. Entonces... ¡Ah, no! ¡Sí lo ataca! ¡Sí, vieja! ¡Ah! Yo pensé que no llegaba. Vale. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Y esto cómo va? Quiero probarlo. ¡Ah! Explota de una. ¡Oh! Al parecer son... Equivalen a... A toda su... Circunferencia. Creo que sí, ¿verdad? ¿Ah? Vale. No, no voy a meter esto de momento. Creo que vamos bien. Bueno, a lo mejor y no, ¿eh? Déjale, pongo este. Para que todos se me calmen, por favor. Vale, 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 vale. Y puedo ir poniendo... ¡Ey! ¡No puedo poner! ¡Ah! Tiene mucho cooldown. La peta cereza. Tiene muchísimo cooldown. ¡Oh! Ya la puedo sacar. ¡Ah! Pero lo destruyeron. Bien, bien, bien. Yo creo que ahí hay que ir poniendo puro frijolito. ¡Oh, por Dios! Mira, mira, mira cómo están avanzando. ¡Óyeme! Espérame, espérame, espérame. ¿Qué pasó ahí? Voy a poner al frijolito acá. ¡Ah! Tiene mucho cooldown eso. Vale, metemos este aquí y metemos este acá. ¡Eh! ¿Por qué atacó así? ¿Ese de una que ataque así? Eh... Yo creo que sí. A ver. ¡Ah, sí! Vale, vale, vale. Ahora entiendo la táctica. Ahora ya me sé la táctica, gente. Es cada vez que se ponga. Ah, mira, me dieron una maceta. Entonces, vamos a poner más frijolito. Y petaceta no, ¿verdad? No, sí está bien. Frijolito, frijolito. Es muy bueno el frijolito. ¡Aquí! Aquí es muy bueno el frijolito. A ver. Ah, no, aquí no puedo poner nada más. Vale, genial. Y pongo este aquí, ¿no? ¡Mira, sí! ¡Destruye un buen! ¡Bien! ¡Uf! Puede ser muy mortal esa, ¿eh? Y voy a poner aquí a frijolito para que lo mande a otro precipicio. ¡Perfecto! Eh, vamos a poner aquí fuego. ¡Genial, eh! ¡Bien! Voy a poner aquí... Ah, no puedo ponerlo. Se lo tienen que comer antes. Y las bombas de atrás no sirven para nada, ¿eh? ¿Vale? Vamos. ¡Tututututututu! Y pega también... Creo que a su alrededor, ¿eh? Creo que pega a su alrededor también. Pongo este aquí. ¡Nada! ¡Ah! ¡Que ya no tengo! ¡Lol! Bueno, pues hacemos esta táctica, chicos. ¡Ram! ¡Ram! ¡Pum! ¡Pum! ¡Perfectísimo! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Y me han dado una moneda. A ver, yo creo que ya con esto pasamos bien, ¿no? El nivel. Y me encerré con las bombas de acá atrás. Bueno, es una pequeña defensa también. Si pasaban todo esto, pero... Creo que estamos perfectos. Porque ya no tengo más cosas. Y con esto ya lo pasamos. Genial. Bueno, creo. ¡No se acaba este nivel! Yo pensé que se iba a acabar. Voy a dar un 8, ¿no? Mares piratas, día 22. ¿Cómo que 22? ¡Ah! ¡Es todo lo que puedo aguantar! No te creo nada. No te creo que es todo lo que puedo aguantar. A ver, ¿dejas el héroe? Sigue con 22. ¡Ah! Ya me mataron uno, amigos. Ah, ¿puedo hacer este, eh? ¿Por compilarnos? ¿O qué? No, quién sabe. ¡Oh! Bueno, está bien. ¡Ya se fueron los cañones! ¡Ahora sí! Oye, se me hizo muy raro, eh. Se me hizo muy raro. Como que nunca pasaba. Nunca acababa este nivel, pero bueno. Terminó, chicos. Buenísima. Hemos pasado el nivel. Recogemos todas las semillas entrantes. Y ya quiero tener una nueva planta, la verdad. Bueno, la petaceta está... Bueno, perdón. Plantea de defensa. ¡Sí! Derrota a 8 zombies en 10 segundos. No dejes que los zombies pisen las flores. ¡No! ¡Pero vea dónde están las flores! ¿What? No, esto va a estar complicadísimo. Ok, necesitamos sol. Necesitamos... Eh... Papapum. Sí, porque la otra está muy cara, eh. Está demasiado cara esa. Vamos a meter al bonchoic. Vamos a usarlo más. Vamos a usarlo más. Vamos a usar... Eh... Este. Este me gusta muchísimo, amigos. 150. Es que aparte son 150. No he visto. Mira, vamos a cambiar por este. Sí, vamos a cambiar por este. He dado el caño. Y aquí no me dice la debilidad. Antes me la decía, ¿no? Antes me decía la debilidad. No sé por qué ahora ya no. Eh... Cañones. Super Mega 400. Voy a llevar este para defensa. No, no, no. Este no. ¿Dónde está la papa? Pero la papa es muy buena. Bueno, la nuez. El de fuego. Podría ser bueno el de fuego. Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué me tiraron mis gatos? Ah, hay un tenis que estaba arriba. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hielo! Para que se... Se mantengan ahí. Puede ser, ¿eh? Porque el frijolito, la verdad, que ahorita... No. O lo exploto todo. Explotamos, amigos. Es la nueva. Es la nueva. A ver, ¿se ve bien? Dios, no se ve bien. Vale. Eh, paramos esto. Bien, ya lo tengo arreglado, amigos. Es que cuando salta un comercial... Es cuando... Se pone medio raro. Pero bueno, ahí está. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Necesito este que venga ya. Lo vamos a colocar aquí de volada. Ojalá que sí se transforme, ¿no? Debería de... Oye, ¿crece? ¿Crece, pequeño? Vale, buena. Vale. La otra no sé dónde ponerla. Yo creo que me voy a esperar, ¿eh? ¿O sí sale? No, no sale, no sale. Vale, bien, 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 bien. Pongo esto aquí o esto aquí. Ay, sí me alcanzaba. Pero bueno. Así muchísimo más seguro. Ahora, ¿cómo va a estar mi defensa? ¡Demonios! ¿Puedo poner cosas aquí? Ah, va, sí puedo. Uy, deja, pongo otra de estas plantitas en lo que voy viendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Uy, yo creo que va a llegar uno allá abajo, ¿no? Estoy casi 100% seguro de que sí. Bueno, ni tanto. Voy a poner este aquí. Y vamos a ir poniendo con papa, amigos. Sí, 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 así. Pero creo que estos se los mato rápido, ¿no? Así que de momento esto es así. Vamos a poner uno abajo. Porque igual van a salir volando, yo creo. Vamos a ir poniendo todo. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Mira, ponemos otro aquí, perfecto. ¿Sí lo aguantará? ¿O le pongo la...? Yo creo que le voy a poner la papa, ¿eh? No creo que lo aguante. Ahí está. Entonces no tienen que pasar de esta línea. No se tienen que morir mi choc boy. O esas cosas, como se llamen. Y vamos a ir poniendo, yo creo que este... Uy, este no lo sé dónde poner, ¿eh? Pero esto sí acá abajito. Sí, mira, ahí viene, viene. Venía, venía, venía. ¿Y pongo este aquí? Sí. Aquí poniendo esos. A ver. ¡Oh, perfecto, bien! Ok, gente. Ok, ok, ok. Vamos a armar así la defensa. ¿Estos sí los matan, verdad? Sí, 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 creo que sí los matan bien. Ponemos defensa, ponemos defensa para que se vayan poniendo medio tranquilitos estos. Bien, 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 bien. Voy a poner este aquí abajito. ¡Híjole! ¡Bien! Lo mató, bien, 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 bien. Y pongo la papa de una vez, ¿eh? Vamos a ir poniendo papas. Vamos a ir poniendo papas. Que se me pongan medio tranquilos todos, por favor. Buena, 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 buena. Podría poner una bomba, ¿eh? Ahora que lo veo. Ahora que lo veo. Oye, ¿cómo puede ser la explosión? Con la semilla. ¡Oh, vienen demasiados! Vale, colocamos esa acá. Es momento de colocarla, ¿eh? A ver. ¡Ah! Creo que no nos da tiempo de ponerla, amigos. Creo que no nos da tiempo de ponerla. ¡Ya acabamos! No te creo. No te creo que ya acabamos. ¡Lol! Esta táctica... ...que tengo es muy buena, ¿eh? ¡Oh, ven! Acuérdense. Lanzamaze. El de 200. El chocpoy. Esta cosa. La dinamita. Cereza. Vale. Es muy buena esta táctica, ¿eh? Me debo de acordar. ¡Ah, por cierto! Antes de que estaba... Me volví a meter. En una de las misiones nos van a dar la cereza. Entonces... Pues bueno, ya la desbloqueamos antes. Pero me gustó, ¿eh? Vamos a ver aquí qué nos dan. Semilla, yo creo. Pura semilla. Vale. De la tercera. Uh, no llegamos a subirla de nivel. No importa. Esta. Tampoco. Y ya es todo. Ok. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos por el siguiente nivel. Amigos, sobrevive y protege las plantas en peligro. ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo que voy a estar protegiendo a estos? Para que no se los coman. Yo creo que va a ser el choy, ¿verdad? Va a ser este, amigos. Dios. Bueno, tenemos la misma táctica, la verdad. Ponemos este en la peta de 200. Y me hace falta uno, la papa. Ahí está. Yo creo que con esta táctica podemos avanzar bien, ¿no? Uh, yo pienso que sí. Vamos para allá. A ver qué tal nos va. A ver. Vamos a acelerar un poquito más el tiempo. Agarramos esto. Y ¡fum! Esto por aquí. No sé cómo le voy a hacer, ¿eh? Esto lo siento un poquito medio complicado. Lo meto aquí. Ahí está. Y metemos este acá. Perfecto. ¡Uy! Si crece, ¿no? ¡Crece! Ay, sí creció. Vale, no me asustes así, por favor. Vale, metemos este acá. Un poquito de Velocity. Y ahora viene este por acá. A ver, así para que nos dé un poco más de tiempo. Y ya estaría, ¿no? Ahora el problema es que... Híjole, ya hay que ponerlos, ¿no? Yo creo que los debo ya de ponerlos de acá. Porque si no va a ser un peligro para toda nuestra existencia. Así los tengo que defender como capa y espada a esto. Sí, ya sabía, ¿eh? Vale, ponemos esto. Y no sé si lo como o qué pasa. ¡Oh, qué bien! Buenísimo. Pongo... Espérame, espérame, espérame. ¿Ajo la explosión? No. Híjole, me estoy tardando aquí mucho, ¿eh? ¡No! ¿Qué hice? Esta no era, amigos. Esa no era. Uy. Bueno, debe de crecer. ¿Y este qué le hace o qué? A ver. ¡Toma! Vale, se explotó y todo. Lo que tú quieras. Pero así no era la situación que quería poner yo. Ahí está. Buena. Por aquí. Metemos este. Perfecto. Ahí vienen más de estos malhechores. Meto este por aquí. Y meto una papa aquí de momento. De momento. Porque yo creo que esto se la van a comer, ¿eh? Y pongo esta por acá. Y necesito destruir esto ya. Que no tenía nada por acá abajo. Ni tengo nada allá arriba. Ah, pero sí se destruyeron. Bien. Pongo aquí para que destruya todo. Voy allá atrás. Nah, estamos bien, ¿no? ¡Oh, qué bien! ¿Vale? Dime que tiene esa oportunidad ahí. ¡Ah, sí le pego atrás! Sí lo mato, ¿verdad? Bien. Esa no me la sabía, ¿eh? Esa sí que no me la sabía, ¿eh? Vale, buena. Ponemos. ¡Ay, no llegó! Buenísima. Este lo pongo acá. Perfecto. Ya tenemos esto contemplado. Tienen que sobrevivir a todo. ¡Oh, qué bien! Buenísimo. Hay que protegerlos, ¿eh? ¡Ya acabamos el nivel! No, ¿eh? ¡Toma, toma, toma! ¡Bien, buenísima! ¡Ay, destruyelo, destruyelo! Bien, 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 bien. Genial. Y ahora sí, papas, ¿no? ¿Qué cubrimos aquí? Vamos a cubrir estos. Y pongo... No, no voy a poner nada. Uy, creo que ya lo pasamos, ¿eh? Ah, no, vienen más, vienen más, vienen más. Y creo que eso ya no aguanta, ¿verdad? No, ya no aguanta. Aunque bueno, creo que no pasó. Vamos a poner aquí una dinamita. ¡Ah, matamos al perico! Pobre perico. Y una explosión, ¿no? ¡Toma! ¡Buenísima, gente! Y aquí tenemos... A ver, el frijolito. ¿Qué hizo el frijolito? No entiendo qué hizo el frijolito, amigos. Pero estuvo épico. ¡Dios, no! Esta defensa está brutal. Nueva planta que ya teníamos. Increíble, gente. Buenísima, ¿eh? Me gustó esta táctica. Sí es muy bueno la coliflor esta que me dijeron, ¿eh? Yo creo que la voy a empezar a usar más. Para atacar. Y aparte, ataca también atrás. O sea, eso está bastante... Bastante bueno. A ver qué nos dan. Mira, semillas. Subimos de nivel. No, pero bueno. Ahí está. Perfecto. Siguiente nivel. Ya es la última etapa, amigos. Así es que con todo contra este... Zombie Stain. Bueno, en realidad no sé cómo se llama. Pero bueno, a ver. ¿Me quedo con la misma táctica? Sí, ¿verdad? Es muy buena esa. Mira, 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 mira. Descubrí un rasgo misterioso en vuestra máquina del tiempo. Su señal temporal es casi idéntica a mis propias creaciones. Explícamelo. ¿Quién creó esa tal Penny? Si es cierto, ¿quién le creó? ¿Es posible que yo sea alguna especie de Sunbot? ¡Uh! Usuero Dave, soy una hija del... Del zombie... Doctor Zombie. ¿Qué sandwich más rico? ¿Me perdí de algo? Dios, está muy tonto ese señor. Vale. ¡Oh! Está épico, ¿eh? Y mira quién tiene aquí. Como si fuera una sirene. Vale. Pues vamos a ir poniendo cosas, ¿no? Yo creo sería lo mejor. Y pongo este aquí. Y pongo este por acá. Y pongo este... Acá atrás, ¿no? ¡Sí! ¡Toma! Y pongo... ¡Toma! También. Y voy a poner este acá. Y pongo fuego por aquí. Oye, sí mato a este, ¿no? Uy, sí, lo mataba y mira. Vale, necesito fuego. Y vamos a ir poniendo esto aquí. ¡Pum! ¡Destruye! Buenísima. Y pongo este por acá. Perfecto. Y pongo este acá. Bien, 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 bien. Vamos a darle con todo, amigos. Yo no me voy a detener a nada. ¡Oh! ¡Destruye! ¡No! Le di a otra. A ver, tú, ¡destruye! Buena, 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 buena. Vale, esto aquí. Y pongo este aquí. Y pongo más de estos pinchos para que se vayan dando. Sí, 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 sí. Y otro pincho aquí arribita. ¡Dios! Arriba, amigos. Vale, buena, 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 buena. Y este por acá. ¡Y dispara! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Se hubieran juntado! No puede ser. ¡Dios! ¿Y acá abajo? Uy, ¿qué está pasando, eh? Me nos están comiendo allá arriba, amigos. Vale, buena, buena. ¡Uy! ¡Petaceta, petaceta! ¡Ah, no! ¿Esta, cómo se llamaba? ¡La petacereza! Cierto, cierto, cierto. Estoy poniendo en todos lados. ¡No! ¡No puede ser eso posible, gente! ¡No puede ser eso posible, gente! ¡Me ha crevillado a los que tenía ahí! ¡No puede ser! Vale, no importa. Vale, no importa, no importa. También tenemos esto. A ver, ¿qué hace? ¡Totototototototototot! ¡Oh! ¡Está brutal, eh! ¡Uy! ¿Y si le pongo uno de estos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Se lo lleva! Mira, esa no me la sabía. Está buenísima, eh. Está buenarda, está buenarda. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No lo llevamos! ¡Que se vaya, que se...! ¡Oh! ¡También se lo lleva! ¡Épico, épico, épico! Voy poniendo donde me hace falta colocar más cosas. Y aquí se lo puedo destruir, a ver. ¡No se lo comió! Bueno, bueno, ahorita nos esperamos, nos esperamos. ¡Híjole, creo que no...! Bueno, sí, la pongo aquí. ¡Toma! Y esto por acá, perfecto. Buena, 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 buena. ¡Uy, ahí viene el otro! ¡Oh! ¡Son tres! ¿Qué hacemos, chicos? Yo creo que lo voy a poner aquí todos para que se me vayan controlando, ¿verdad? ¡No! ¡No puede ser! Oye, pero está divertido, ¿eh? Está divertido, amigos. Me gusta, me gusta. Vamos a ir poniendo esto. ¡Ah, no tengo una plata ahí arriba! ¡No! Bueno, pongo este. Bien, perfecto. Explotamos a todos. Bueno, casi. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, tengo un nutriente por acá! ¡Nutriente! ¡Vamos! Bien, nos llevamos a uno, ¿eh? Nos llevamos a uno, amigos. Está bien, está bien. Vamos a ir poniendo por acá. Vamos a ir poniendo por aquí. Vamos a poner este para que los alentemos un poquito. Y ahora, ¿qué hago, amigos? Híjoles, no sé. ¡Vamos, destruyen! Vale, vale. Este. ¡Oh! ¡Me llevé a todos, gente! ¡Ja, ja! ¡Qué buenísimo! Habían muchísimos ahí. ¡Ah, no se murió! ¡Hola! ¡No se murió, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, uy! Aquí voy a poner la cereza. ¡No! ¡Buenísimo! Vale. Vamos a ir poniendo esto. ¡Uy! Aquí le pego aquí. Voy a poner a este. ¿Vale? ¡Genial! ¡No se mueran mis plantitas, por favor! ¡No se mueran, por favor, chicos! ¡No! ¡Me andan destruyendo todo allá arriba! Vale, no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Otra punta! ¿Por qué? ¡No! Bueno, pues ya animó. Ahora sí se enojó, eh. No me lo puedo creer. Vale, voy a usar este. Para llevarme a todos los que están aquí. ¡Ah, perfecto! Se llevó también al otro. Buen aquí, buen acá. Y ponemos este aquí. Y los vamos destruyendo poco a poco. Bien, mi táctica está funcionando, pero de maravilla, eh. Ponemos más por acá. Y este ya no sé dónde colocarlo, chicos. Vamos a poner ese de fuego. ¡Oh! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buenísima! Y destruimos a estos. Dios, me hubiera esperado, ¿verdad? Pero bueno. El hubiera no existe. ¡No! ¡Y vienen! ¡No! ¡Dios mío! Cuidado, eh. Cuidado. Porque igual nos destruye los de acá abajito. Sí, también. Fue el canalla. Vale, vale, vale. No importa, no importa, no importa. Vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo plantas. Vale, me voy a esperar aquí. Uy, no sé dónde ponerla, eh. Es que necesito mis cañones. Vale, vale. Sí le estoy pegando a ese, ¿verdad? Vamos a usar este. Genial. Con eso lo aguantamos un poquito más. Esto aquí. El de fuego por acá. Este por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Uh, bueno, ese fuego. Perfectísima esa de fuego, chicos. ¿Vale? Explotamos unos cuantos cañones que creo que no sirvieron para nada. No lo sé. No vive muy bien. Vamos, vamos. Voy a echar otro de fuego aquí. Que creo que queda perfectísimo. Buenísima, gente. Buenísima. ¡Y no se muere! ¿Si me estoy pegando? ¿O no? ¡No lo sé! ¡Oh, tengo esta cosa! ¡No! ¿Por qué, amigos? Me está haciendo puro mal. Vale, no importa, no importa, no importa. Lo tenemos, lo tenemos, chicos. Vale, buena. ¿Si le aviento una bomba? No, ahorita, 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 ahorita. Ahorita se la aviento. ¿Vale? ¡Fum! Vale, perfecto. ¡La grandota, la grandota! Buenísima. Y también aquí. ¡Oh, ya nos estamos destruyendo, eh! A ver. ¡Ahí está, gente! ¡Sí! ¡Guárate! ¡Guárate! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos la llave, amigos! ¡Sí! ¡Hemos destruido el nivel piratón! ¡Perfecto! ¡Hemos pasado, amigos! ¡Tenemos la misión! ¡Misión terminada! ¡Ese me gustó, eh! También estuvo bastante bueno. Me gustó bastante esta. ¡Zombie stain! Vale. Nos llevamos... ¡Uy! ¿Qué nos dicen? Por favor, cuéntame tu proceso de creación. ¡Fue muy fácil! Encontré algunos cachivaches del tiempo. Luego le puse dos rebanadas de pan. ¡Y boom! ¡Un sándwich genial! ¿Qué? ¡Disparates! Debe imaginármelo. Algún día tendré la respuesta cuando tenga el cerebro de Day en mi plato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Por eso quiere el cerebro! Quiere investigar qué es lo que hizo para hacer la máquina del tiempo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡El lejano oeste! Adéntate en el polvoriento camino para un duelo contra zombies forajidos del pasado. ¡Reúne tus plantas para la fiebre de cerebros de 1850! ¡Se ha desbloqueado el salvaje oeste! ¡Está epicardo, amigos! Pero bueno, vamos a dejar por aquí el videíto. La verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Ya saben que lo pueden apoyar con un like, un comentario, se agradece. Suscríbete y nos veremos en la próxima. ¡Bye, bye, nenes!